Ese señor, es señor, conoces, lo, ese chico guapo, ese chico guapo, lo, conoces, conoces. Esos chicos, es chicos, lo, conoces, conoces, los, son zap, zapas, cómodos, comprar, queremos, do, queremos, do, tes. Tú, está, bueno, te, me, encantan. Nosotros, no, si, bebemos. Nos, bebemos, sol, bebemos, quieres. Tengo un libro y lo quiero leer. Tengo libro. Leer lo. Me gusta este sombrero. Este sombrero. Comprar. Ese sombrero no lo quiere. Quiero. Los postres. Postres. Ellos. Comen. Comen. Estos pasteles, pasteles. Ustedes. Comen. Este piano es caro y no lo compro. Caro. Compro. Aquel reloj moderno. Aquel reloj moderno. Moderno. Com. Ahora. El vestido es boni. El. Vestido. Es. Bonito. Pero. No. Lo. Compro. Compro. Esos platos. Es. Platos. Ellos. Comen. Los. Ese sombrero no lo quiere. No. Os. analog petiteDrive terminar el video. Es.